A ver Zabalo, estamos listos, Zabala Vale pues, el camaleón dice, va a dar inicio con el popurrisito de cumbia, así se Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación, yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación, yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo, si tengo miedo a morir de mi color Y vengo buscando y lo quiero que me encuentren transparentes también soy Y me hablo rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, me digo no Y vengo buscando y lo quiero que me encuentren transparentes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Ahí te va a pagar los patines Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambió de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambió de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablo rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, me dio mi color Y me ando buscando los de la copia, el transparente también soy Y me hablo rosa, me pongo rojo, si tengo miedo, me digo no Y me ando buscando los de la copia, el transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Calma, 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 camaleón, yo soy el camaleón Seguimos con un poco más Esa víbora ponsoñosa se metió en esa mujer y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa víbora ponsoñosa se me pica y yo me muero Yo me quiero morir, yo me quiero morir Si te lees la ojero yo la mate con un palo, yo la mate con un palo Si te lees la ojero, si te lees la ojero yo la mate con un palo Antes que me pique a mí Tamarindo Tamarindo que a las mujeres les calma todo su sufrimiento Tamarindo Si mujer me pide uno yo le doy y uno me pide dos yo le doy dos Me pide tres yo le doy tres voy a su patro y otro le brindo Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo Voy por la coño y bají Tamarindo, pajarón Esa es la cumbia, el tamalito 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 que las mujeres les calman todo su sufrimiento Tamarito Si mi mujer me pide 1 yo le doy yo no me pide 2 yo le doy 2 me pide 3 yo le doy 3, me pide 4, me pide 5, me pide 6, yo le doy 6, me pide 7, yo le doy 8, yo le doy 8, yo le pide 2 millones de dólares, voy a su cama y otro le brindo Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamalito Uno, dos y tres Tamalito One, two, three One, two, three Tamalito One, two, three Tamalito One, two, three One, two, three One, two, three Tamalito Tamarito Que bruto Que bruto Dale, dale, dale Ahí está, compras Compracimos el tamalito El popurri y el tamalito, compadre, vamos a ponerse ese Eh Que bruto Que bruto Que bruto Que bruto Que bruto